Nos vamos rapidito con Marese, llama y dice... De lo nuevo, nuevo No se que de mi tu piel se No se ni donde empezar La amistad que hemos tenido Para mi es algo mas Y dentro de mi ha crecido Una vera necesidad De tenerte aquí muy cerca Y poderte acariciar Cuando a veces platicamos Quiero hablarte de mi amor Pero no logro sacar Estas palabras de mi voz Por eso quiero decirte Háblame esta canción Lo que es verdad Que siento que mi pecho estalla Y no te digo te amo Que necesito verte Hoy con esta rosa roca Con ella Con ella vengo a parecerte Y ahora cambio de nada Ya llegas a quererme Ya llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Que eres el momento Que eres el hombre mas feliz Sabrosa Sabrosa Que eres el momento 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 Y cuando a veces platicamos Que eres el momento Y yo te quiero Recobrecerte, mi amor a cambio de nada Ya llegas a quererte, como yo te estoy queriendo Ser el hombre más feliz Gracias por ver el video